Si quieren la cantamos, estamos en familia Como un rayito de luna, entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado Mi pobre vida, tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo Como un rayito claro de luna Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino Así es su amor en mi vida, la verdad de mi destino Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna Como un rayito de luna, entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado Mi pobre vida, tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna, en mi noche sin fortuna Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo como un rayito claro de luna En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna, en mi noche sin fortuna